Hola amigos de Cruz Médica, soy el Dr. Germano Rodríguez, cirujano pediátrico. Continuando con lo que es la revisión de temas sobre patología quirúrgica, vamos a ocuparnos de un tema de vital importancia, que es tema de preguntas en los diferentes exámenes. Vamos a ocuparnos esta vez de lo que es el manejo de las heridas y las correspondientes técnicas de sutura para su adecuado manejo. Lo primero que tenemos que definir es algunos conceptos. Primero, ¿qué es una herida? Una herida es la pérdida de continuidad de un tejido. Y de esta definición partimos y vamos a tener varias clasificaciones. Para el manejo correcto tenemos que tener presente estas clasificaciones porque de acuerdo al tipo de herida vamos a determinar tomar una o otra conducta quirúrgica. Lo primero es definir la herida de acuerdo a la ubicación. ¿Dónde está la herida? El grado de profundidad, si es superficial o profunda. Y lo otro punto importante es determinar el grado de contaminación, la presencia de púos, detritos y con esto vamos a tener una clasificación en heridas limpias, en heridas limpias contaminadas, heridas contaminadas, heridas sucias y heridas infectadas. Si nosotros conocemos esta clasificación correctamente, vamos a tomar correctamente las decisiones. ¿Qué es una herida limpia? Una herida limpia es una herida que se ha hecho con todas las condiciones de asepsia y que en teoría hay menos de 10 a las 6 gérmenes en la ubicación. Una herida probablemente contaminada es una herida que se ha producido probablemente accidentalmente pero que ha producido una perforación del tubo digestivo o de la vía respiratoria. La herida contaminada, por otro lado, es una herida traumática accidental que generalmente tiene más de 6 horas de evolución. La herida sucia son heridas accidentales con múltiples detritos, con tejido de vitalizado, cuerpos extraños o con pus o con cirugías previas contaminadas. La herida contaminada es una herida pues que ha habido peritonitis, se ha contaminado la herida y hay evidente materia urulenta. De acuerdo a esto vamos a poder definir el tratamiento de las heridas. Si es una herida limpia, la conducta inicial es sutura primaria y es la que mejor aporta resultados. Si la herida es probablemente contaminada, lavado prolijo, desinfección y sutura primaria. Generalmente se recomienda uso de antibióticos. Si la herida es contaminada, primero debe limpiarse, se puede optar por una sutura primaria o si se duda de la limpieza, dejar la herida abierta y realizar una sutura diferida posteriormente. Ahora debemos también tener presente las etapas de la cicatrización. Inicialmente se va a clasificar en tres fases, la inflamatoria, la proliferativa y la fase de remodelación. La fase inflamatoria dura de 24 a 48 horas y consta de dos subfases que es la hemostasia, la fase de coagulación y la parte inflamatoria. En la proliferativa se caracteriza básicamente por la angiogénesis, la formación de nuevos vasos, la epilización y la síndesis proteica de material y la contracción de la herida. La tercera fase de remodelación en la maduradera dura de tres semanas, algunos dicen dos meses, tres meses, es la fase de formación de la cicatriz definitiva. Con estos conceptos vamos a revisar otro concepto que es muy importante que es las líneas de Langers. ¿Qué son las líneas de Langers? Son las líneas de distribución de tensión en la piel y es importante conocer la distribución en todas las partes del cuerpo porque la sutura correcta es hacerlas en forma perpendicular a estas líneas. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que la cicatriz sea con la mejor sensación posible, que sea lo más estética y que es lo óptimo que queremos de resultado en cualquier manejo de una herida. La sutura discontinua, que es la primera técnica que vamos a revisar, es la que nosotros conocemos como puntos simples, puntos separados, es la que comúnmente se usa para cualquier tipo de herida. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son laceraciones para aproximación de bordes en la zona de tensión, sus articulares. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Las contraindicaciones son que la herida esté sucia, que haya signo de infección, que haya tejidos vegetalizados, mala vascularización, que son las contraindicaciones para realizar la sutura en cualquier tipo de herida. La otra sutura que vamos a revisar es la sutura continua, es la sutura que nosotros conocemos como surgel. ¿Cuál es la indicación de este tipo de sutura? Heridas largas, rectilíneas, en zonas que no estén sometidas a tensión. Esto es algo que tenemos que tenerlo presente porque la condición primordial para realizar una sutura continua en piel es que no haya tensión. Si se trata de una herida profunda, pues lo que tenemos que hacer previamente es suturar los planos previos para que la sutura de la piel tenga la mínima tensión posible. Las contraindicaciones son heridas sucias, por signos de infección, heridas contaminadas, mala vascularización, etc. Vamos a ocuparnos del punto de colchonero. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son precisas. Y el laxa, donde los bordes tienden a invaginarse, pues de esta manera los bordes van a invaginarse. De este modo se va a disperzar la tensión y se usa ahora muy frecuentemente para la sutura con un solo punto o dos puntos en la sutura de los dos puntos en la cirugía de la paroscopia. En la zona de mucha tensión es fácil usar este tipo de sutura. Hay dos variantes. La subvariante vertical nos permite en la misma operación suturar varios planos de la herida con el mismo material. Y la variante horizontal se usa para piel gruesa, cuando hay mucha tensión, como en las palmas o las plantas de los pies. Las contraindicaciones son las mismas que para todo tipo de sutura, heridas sucias, signos de infección, necrosis o mala vascularización. La sutura intradérmica, o mejor debe llamarse sutura de planos profundos, está indicada en heridas profundas, donde tanto la dermis como la hipodermis deben ser unidas. Aproxima los márgenes reduciendo la tensión y evita los espacios muertos donde se pueden formar hematomas y seomas. Las contraindicaciones para realizar este tipo de sutura son heridas sucias, el signo de infección, necrosis, mala vascularización y es importante tener presente que no debe usarse para heridas sometidas a tensión. Si nosotros realizamos correctamente la sutura de los planos profundos, vamos a evitar la tensión en la herida y que se produca esquema de los márgenes y una cicatriz antiestética. La sutura cuando tenemos heridas en esquina, la sutura de esquina. ¿Cuál es la indicación? Tiene una sola indicación, las heridas con formación triangular, melladas con esquinas débiles y difíciles de reparar. Las contraindicaciones para realizar este tipo de sutura son escasez de tejido bajo la dermis en esquina y que tiene una herida sucia que haya signo de infección con necrosis. Porque es importante tener presente que haya buena cantidad de tejido dérmico en la esquina. Porque la sutura, como parte de su técnica, va a unir la dermis con la piel de la esquina. Entonces, si no tenemos tejido suficiente, pues el éxito de nuestra sutura va a ser muy bajo. Ahora vamos a tocar el tema del cierre en B y en Y. ¿Cuáles son las indicaciones? Cierre de una herida en forma de B, triangular, o con pérdida de tejido o márgenes no viables. Muchas veces son heridas traumáticas, con pérdida de sustancia, o también son producto de biopsias o resección de pequeñas tumoraciones y tenemos una herida en B, en triángulo. Y las contraindicaciones serían heridas sucias, signos de infección, necrosis y polievascularización. Con todos estos conocimientos, estamos incapacitados a resolver las buenas preguntas y esta pregunta va a pedirnos que relacionemos los tipos de técnicas de sutura con las propiedades. 3. Por un lado en la columna tenemos la A, sutura de Cone, B, PAC, C, cruzado, D, jareta en bolsa de tabaco. Y en la otra columna tenemos imaginante, vierte de los bordes, 3, vierte de los bordes, 4, hemostática. Vamos a revisar una por una. La sutura de Cone es una sutura que se usa para la sutura intestinal, para hacer anastomosis y la cualidad es que va a invertir los bordes. La sutura de PAC, la sutura de colchonero, es una sutura que tiene la propiedad de invertir los bordes, como ya lo definimos. La sutura en X, el punto cruzado, es una sutura que tiene el objetivo de realizar hemostasia. Cuando uno tiene una herida, sobre todo en colo cabelludo, donde realizamos sutura simple y no podemos cubrir la hemorragia, poner un punto cruzado, siempre es bastante efectivo. La sutura en bolsa de tabaco o en jareta, es una sutura que tiene la característica de ser imaginante. El uso más común que la imaginación del apéndice cuando no podemos realizar una ligadura porque tenemos un ciego que no nos da las condiciones de confianza para realizarlo como convencionalmente se hace. Por lo tanto, la respuesta es la B. Gracias por ver el video.